¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el golden mount que es como una especie de mirador que está ahí. Ahí arriba o menos. Nos han dicho que son muchas escaleras pero no sé. Ahora veremos. Estamos en busca de los Tickets Nos hemos encontrado de frente con Uno de los Budas Son 40 watts Ver que queréis apagar 344 Nada, si habéis visto un juego de tronos Hace poco El pastel H es más y mejor Siempre Bueno, vamos a tirar para arriba A ver, que vemos Se supone que eso, creo, es lo que hay que hacer O sea, es así Este figurillo Siempre lo tiene Está hirviendo Tiene que quedar el monillo Se supone que hay que tocar todas Para buena suerte o algo así Así que vamos Vamos a tocarlas Ahora mismo me siento Como el Jodoba de Notre Dame No seáis subnormales Y toquéis las estas La peña como que las toca Lo último Y ahora toca el gón Sí, yo toca el gón Pues yo quiero tocarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como en todos los lados, en Tailandia hasta en un templo tienen para comprar un bonito En el vaticano la copia se extina de poner una tienda Unas pipas Vamos a ver que hay por aqui Que guapo Se ve todo Bangkok Y para acabar, una pespita de oro ¿Has dado? Sí. Buah. Pero da algo con un poco de ganas. Pero es guay que es una deporte. Ah, ¿estás grabando? Sí, está grabando. Bueno, nada, el sitio está guay. Son como 20 baht, más 8 que nos ha costado hoy el boat. 28 baht por ver esto, que está muy guay. Tienes todas las vistas de Bangkok. Mola. Tenéis un rato, se está fresquito dentro de Bangkok. Así que guay. Y vamos a volver andando, que yo en el bote no me monto otra vez. Gold del Mountain, Gold del Mountain. Mia, 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 Gold del Mountain. Mia, 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 mia. Gold del Mountain, Gold del Mountain. A ver, ¿qué se ve?